¿Qué es la gestión social? Eso vino a surgir cuando llega Gabino al gobierno y le da el jalón a la legislatura. Y entonces aparece el PRI como mayoría, se vuelve primera minoría y viene la famosa Junta de Coordinación Política. Entonces aparece el presidente de la Gran Comisión. Pero la clave son las cifras. Yo hablando con diputados de la 61 legislatura, el primer trienio de Gabino, me decían, a ver Jaime, mira, échale la cuenta, el diputado de tropa, no los coordinadores, la tropa, 42 mil pesos de dieta depositadas al banco. Hay ruta para seguirle. 50 mil pesos de gestión social mensuales. Ya se volvía 92 mil. Sin embargo, a los de la pasada legislatura, esos 50 mil, se los daban con un cheque. Y tenían que demostrar en qué se lo gastaban. Si compraban facturas, pues ya era su bronca. Pero había una ruta fiscal. Y luego les daban otros 30 mil pesos de apoyo para que contrataran asesores. Entonces está saliendo de 50, 40, 90, 110 mil pesos, 120 mil por diputado. Los coordinadores ya tenían otro boleto. Este, esta legislatura le dan 115 mil a cada diputado. Mensual, de gestión social. Sin ruta de nada. En efectivo. Creo que hasta en caja de huevo el calvario lo lleva. Los de tropa, ¿no? La tropa. 115 más 42 de dieta, 152, más otros 40 mil pesos de apoyo. 200. 200 mil que tiene el diputado mensual, que es su sueldo. No tiene que demostrar nada si contrató a alguien, nada. Muy mal, porque es presupuesto público. Pero aún así, Nadia, yo digo, eso como ciudadano, pues te lo tragas. Y dices, bueno. Bueno. Yo he visto recibos. Yo. Perdón, porque es su presidente del PRI. De Alejandro Avilés, de tres millones de pesos, de un mes, por complemento de gestión social. Con el cual, la única comprobación del tesorero es, el diputado me firmó el presidente. Fíjate. ¿Y en qué se lo gastó? Pregúntale al diputado. ¿Pero tú no tienes? No, pues yo, mi comprobación es lo del diputado. Esa es una locura. De ahí viene, especialmente, el descrédito y la desconfianza hacia los políticos. Y trescientos cincuenta millones se van en gestión social, de los cuales cien promedio lo manejan los coordinadores de la Junta de Coordinación Popular. Ahora, mira. Sin comprobación. Esa es nota nacional. Sin comprobación. No lo tienen que comprobar. Imagínate un coordinador que recibe cuatro millones, cinco millones mensuales. No, debe, 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 debe de comprobar. Ahora, a mí lo que me preocupa también, y ya continuamos porque al final vas a ser con tu diputada Claudia Silva. Espero en Dios que sí. Espero en Dios que sí. Este asunto de que, como tú sabes, la Junta de Coordinación Política hay un presidente y ese año es el que maneja todo. A mí lo que me dicen es que Alejandra Viles Álvarez, aunque ya no es la cabeza de la Junta de Coordinación Política, es el que sigue manejándolo. Todo, en conjunto con el tesorero. Y dices, pero ¿por qué si no le compete orgánicamente? Le debe competir a Nati Díaz. Dicen que lo sigue manejando. Este congreso, volviendo al tema con Claudia, tiene una serie de elementos en los cuales, por ejemplo, el otro caso fue que el gobernador quiso apretar en el tema en el segundo año, cuando dijo, es que si estos están aventando el dinero en gestión social, entonces vamos a reducir. Pues no legislaron todos y sus aliados votaron porque no se pudiera reducir el presupuesto del congreso que fuera menor al año anterior. O sea, Gavino mandó el ministerio a decir, vamos a bajarlo a 400, creo a 380. Inmediatamente lo que hicieron es legislar y por ley no puede recibir el congreso menos dinero que el año anterior. Para eso sí se pudieron poner de acuerdo. Todos. Claudia. ¿Qué hacer ahí? Si te favorece el voto, ¿tú crees que habría un compromiso de poder revisar estas cosas que han lastimado tanto a muchos sectores de la sociedad? Y si se puede, porque no necesariamente se puede. Yo creo que, bueno, de mi parte un compromiso de cuentas claras, transparencia y honestidad lo hay definitivamente. A mí me tocaron vivir otros tiempos en la 60 legislatura, definitivamente nada que ver con estas dos legislaturas que han pasado. Sin embargo, claro que se puede, claro que a pesar de que podamos llegar a ser una mayoría, que no hay que echar las campanas al vuelo porque todavía no hemos ganado, todavía nos faltan días de campaña, 25 días de campaña. Si el voto a mí me favorece, yo tengo la obligación personal y con la gente que en su momento me dé su voto y su voto de confianza, pues de trabajar precisamente porque no haya más corrupción. Como lo decía Nadia, a lo mejor se puede, a lo mejor no, porque ustedes lo saben muy bien, cuando una legislatura termina, cuando un gobierno termina, cuando una administración municipal termina, se limpia la casa, como se dice, ¿no? Entonces a lo mejor no va a haber forma de nosotros llegar a revisar qué es lo que sucedió, qué pasó, pero ¿qué sí se puede hacer? Poner un principio desde un inicio, de aquí para adelante y marcar otra vez una diferencia. Miren, yo considero que si los políticos en general, nosotros como candidatos, si llegamos a ser diputados, no marcamos una diferencia, creo que el político no va a transitar más, ¿eh? Y la verdad la ciudadanía, estamos ya de verdad a un límite de tolerancia que si no lo mejoramos en esta próxima elección contienda electoral, que si nos favorece el voto al PRI y llegamos a estar cada quien en su trinchera, no hacemos las cosas bien y claras, el PRI está perdido primero y segundo la ciudadanía va a llegar a un límite en el que de verdad, yo no quisiera hablar de un levantamiento porque a lo mejor es exagerado, pero sí la ciudadanía ya dice, dejen de robar, o sea, ya la ciudadanía dice, es que ya no le creo, ayer me tocó una visita en Cinco Señores y me dice la señora, ¿sabe qué? No la vamos a recibir, y le digo, ¿pero por qué? Porque fíjese usted que el año pasado en la campaña tal, me quedaron a deber esto, y en la anterior me quedaron a deber esto, le dije, oiga, pero no fui yo, no me dice, usted no tiene la culpa, no fue usted, pero ya me lo deben, ya no les creo, y de verdad es un continuo reclamo que preocupa, al menos a mí sí me preocupa, porque yo sí quiero ganar, o sea, yo no quiero ir a perder porque uno invierte tiempo, dinero, esfuerzo, y también una esperanza, ¿eh?, de poder llegar a un cargo y poder hacer algo por tu ciudad, por tu estado. Me llama mucho la atención, por lo menos la intención, sin embargo, una de las llagas que ha encontrado Sócrates Campos Lemus y que se la expuso a Mariana Benítez Tiburcio cuando estuvo aquí, es que todo ese cambio que debería haber, tiene que pasar por el PRI por fuerza. Los líderes PRIistas deben estar conscientes de que no pueden seguir en esa ruta de corrupción y de falta de transparencia, y sin embargo tenemos, y ahí me cae personalmente muy bien Alejandra Villas, me cae de verdad muy bien como persona, y sin embargo tenemos que el presidente estatal del PRI es en este momento el hombre más cuestionado del Congreso, si quiere, hay que traerlo, hay que traerlo, yo creo que si viene, es hábil, es hábil, es hábil, es, así le dicen, yo creo que el presidente de mi partido, si lo invitan yo creo que si viene, ¿no? Yo creo que es un hombre dentro de todos los cuestionamientos que tiene, yo creo que es un hombre operativo, es un hombre que sabe de estrategias, es un hombre que sabe cabildear, ¿no? Los temas de los que son señalados, pues ahí sí yo no puedo hablar al respecto. Sí, por estrategia no quiere hablar con medios. Alejandro. Esa es una estrategia. Pero ¿cómo sientes el PRI en lo general? Ya nos dices y creo que es una declaración muy honesta decir, es que los políticos tienen, y en general no es solo el PRI, si tú hablas del PRD, del PAC. Son todos los partidos en general. Hasta Morena, ¿no? Mucha gente. Pero ¿cómo sientes la elección, Claudia? Es decir, ¿sientes que el PRI puede ganar bien? Que hay una salvación entre esa sociedad harta y lo que piensan los partidos adentro. ¿Tienes esperanza de que sí camine el tema? Yo tengo una esperanza de que sí camine el tema. ¿Por qué? Porque también los PRIistas tenemos ahorita una buena opción y un positivo para los PRIistas y un negativo para la coalición. Porque la coalición ya tuvo su momento. La coalición se unieron los partidos para sacar al PRI del poder. Esa es una gran verdad. El agua y el aceite, el pan con el PRD, se unieron y nos ganaron en las urnas como se ganan las elecciones. Tuvieron su momento. Están por cumplir seis años en los que le pudieron demostrar a la ciudadanía y a los oaxaqueños que de verdad querían un cambio. Porque lo prometieron. Y de verdad, créeme, yo soy PRIista y voté por mi partido. Pero era tan retirado del comentario de que vamos por un cambio, somos gente honesta, me voy a rodear de personajes honestos. Que yo dije, sí es verdad, qué bueno. Una gran esperanza. Sí, yo dije, qué bueno que Oaxaca salga del rezago, que vayamos por un desarrollo, que venga gente honesta. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y qué hacemos los PRIistas? En lugar de enfocarnos a eso, que es donde viene la esperanza de decir, bueno, ya les dimos su oportunidad. No pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo o no se los permitieron. Vamos a aprovechar esos negativos para nosotros capitalizarlo y poder ganar esta elección. Pero vamos a pensar que es lo obvio, ¿no? Lo que se tendría que hacer. Exacto. Además el tema es gabino, ¿no? O sea, se siente una continuidad. Se siente una continuidad. Yo tengo aquí un punto. Aquí es muy importante hacer una referencia. Lo que está sucediendo en el Estado, lo que está sucediendo en el centro. El centro está muy impactado desde el 2006. Ah, claro. Es decir, esto fue una verdadera insurrección de carácter popular. Se dio. Eso nadie lo puede negar. No, no, no. Se establecieron una serie de corrientes políticas que están viviendo y que no se tenían contempladas. Con una estructura política agresiva y de militancia muy importante. Así es. Y que para el cual el PRI no estaba preparado. Ese es uno. La otra cuestión que está pegando negativamente. El PRI tuvo una diligencia durante este tiempo de transición, ¿verdad? De un viejito con una gente que no servía para nada, ¿verdad? Y ahorita también tenemos una crisis dentro del propio partido, pero que se está reflejando en el centro, no en el Estado. Sí. Esto es la caja de resonancia, ¿no? O sea, y la vinculación. Es correcto. Y con lo que piensas. O sea, las zonas urbanas, sobre todo la capital, la ves distinta a lo que sucede alrededor. Por supuesto. O hay una vinculación entre ellas. Yo creo que todo el Estado está dolido. Yo creo que todo el Estado está con sus partes inconformes. Pero lo que es un hecho es que la capital es la caja de resonancia. Y el conflicto del 2006 fue un parteaguas para lo que era antes Oaxaca y lo que es ahora Oaxaca. ¿Antipriza la capital o no? Totalmente. La capital, por lo regular, su voto es de afecto. El voto es por la persona. No es tanto el voto del PRI. Pero la dispersión del voto yo creo que puede ayudar mucho al PRI. Es decir, tenemos a Morena, tenemos al Partido del Trabajo. ¿Con quiénes, contra quiénes, quiénes son los adversarios, tus adversarios políticos? Mis adversarios políticos son por la alianza PRD PAN, Hugo Jartín, por el PT Margarita García, y los otros, por el pez va una chica Tabata Mata. Y los otros, la verdad, no recuerdo sus nombres, porque con Hugo Jartín ya... Yo creo que la pelea va a ser Hugo PRI, ¿no? Sí, sí. Pues puede ser, ¿no? Nos vamos a un corte, si les parece. Y de regreso, nos gustaría que nos quiera también las propuestas para que ustedes las supieran. Nos vamos a un corte, es muy breve. No se despeguen del Trabajo de la Llega. No se despeguen del Trabajo de la Llega.